Hermanos y hermanas, tengan muy buenos días. Autoridades civiles, sacerdotes presentes, párrocos de esta parroquia. Me alegra mucho, hermanos, de compartir con ustedes hoy en esta mañana la Palabra del Señor, Palabra que nos alienta, Palabra que nos anima, Palabra que nos inspira para caminar en la fe, para ser hombres y mujeres valientes en las decisiones, en las luchas, en las pruebas que nos toca sobrellevar día con día. Hermanos y hermanas, el día de hoy nosotros celebramos la sangre de Cristo, derramada por nosotros. ¿Por qué digo esto? Porque hoy celebramos al Señor de los Milagros, al Cristo Negro, al Cristo de Esquipulas también llamado. ¿Por qué todos estos nombres que se le han concedido al Señor? Es por lo siguiente, Jesús no tenía figura humana cuando estaba crucificado. Fue golpeado totalmente en todo su cuerpo. Y cuando estaba crucificado, la sangre que estaba en todo su cuerpo, por el viento y por todo lo que estaba sucediendo, se había vuelto negra. ¿Por qué se le llama al Señor de los Milagros? Porque ese Cristo, en su sangre negra, hizo el primer milagro. Redimir al hombre y a la mujer del pecado. Es decir, el Señor vino a salvarnos y arrancarnos a nosotros de la esclavitud del mal. Ese es el primer milagro que hace el Señor. Es el primer milagro que el Señor nos concede a cada uno de nosotros. Nos ha concedido entonces la salvación. Nos ha dado la salvación. Por eso es que la muerte de Jesús es un triunfo sobre el mal. Lo que celebramos nosotros hoy aquí, es que Jesús ha vencido la muerte. Y que Jesús nos invita a nosotros a cambiar el corazón. Jesús nos invita a vivir en la verdad. Dejar a un lado la mentira y buscar la verdad. Ser hombres y mujeres de bien que vivamos como hombres honestos y mujeres honestas. Que busquemos responsablemente el bien de nuestros hermanos. Que responsablemente respetemos la vida. Que valoremos a nuestro semejante. Que cuidemos de nuestro mundo. Que cuidemos de nuestros pueblos, de nuestros niños, de los jóvenes. Que nos cuidemos unos con otros. Ese es el mayor milagro del Señor. El mal no debe tener dominio, hermanos y hermanas. Por eso mismo, al reunirnos hoy aquí, debemos pedir en una sola exclamación. Señor, danos un corazón lleno de paz. Señor, danos un corazón lleno de tu bendición, de gracia, de misericordia. Para que no haya violencia. Para que no haya dolor. Para que no haya avaricia. Para que no estemos buscando poder. Para que no estemos buscando riqueza. Sino que nos valoremos. Que nos respetemos. Que nos amemos. Que en nuestros pueblos florezca la gracia de Dios. Dios, ¿se me entiende lo que estoy diciendo, hermanos? De tal manera que el cristiano debe comprender en su corazón. Que al acercarse al Señor de los milagros. No debe buscar simplemente milagros que se acaban en esta tierra. Debe buscar que su corazón ame y perdone y tenga misericordia. Que en su corazón no guarde resentimiento ni odio. Sino que busque el bien para su semejante. Por eso mismo el Señor venció al mal. Pero el mal sigue dando que hablar en nuestro tiempo y en nuestro mundo. Hombres y mujeres somos quienes trasladamos el mal de generación a generación. Nos hace falta conversión. El primer milagro que hay que pedir es conversión. ¿Cuál es el primer milagro, hermanos? De nada te sirve pedir un milagro externo si tu corazón está manchado. De nada te sirve una bonita casa si en esa casa no va a haber amor. De nada te sirve tener bienes si tus bienes son egoístas y de mal agüero que vienen de un mal vivir. De tal manera que el cristiano debe aprender en su corazón y en su vida que Jesús le está viendo. Que Jesús le está observando. Y que esa mirada de Jesús es la mirada de un Jesús ensangrentado. Celebramos eso hoy, hermanos y hermanas. Por eso mismo, al venir ante la presencia de Dios, dice la primera lectura, que nosotros debemos pedir dos cosas. Escúchenme, por favor. Dos cosas hay que pedir, dice la primera lectura. Número uno, piedad. ¿Cuál es la número uno? Número dos, compasión. ¿Cuál es la número dos? Compasión significa padecer con. Padecer con los demás. Padecer con el otro. El Señor en la primera lectura dice, pide piedad. Piedad no es agachar la cabeza. Piedad es caminar con dignidad, que somos hijos de Dios. Eso es piedad. Y compasión significa no dañar al otro porque no quiero ser yo dañado. Significa sentir con los demás. Partir el pan con los demás. Estar con el otro. Sentir con el otro. El cristiano no debe olvidar entonces, la sensibilidad en su corazón. Hermanos y hermanas. La vergüenza llega a nuestro corazón, porque todos los que estamos aquí, somos heridos. Número uno, heridos por el pecado. ¿Por qué somos heridos? Por el pecado. Heridos por el pecado. Es la primera herida que nosotros llevamos. ¿Cuándo sentimos vergüenza entonces ante la presencia de Dios? Cuando sabemos que Jesús fue herido por amor a nosotros. Y en cambio nosotros somos heridos por un amor egoísta. Esa es la mayor vergüenza. La mayor vergüenza es que Jesús murió y fue traspasado en su costado por amor a nosotros. Mientras que nosotros constantemente seguimos siendo heridos por un amor egoísta. Nos estamos buscando a nosotros mismos. Por eso, primera lectura. Nos parecemos más a Dios cuando nosotros tenemos piedad y compasión. Nos parecemos más a Dios cuando nosotros tenemos misericordia, diría el Papa Francisco. Cuando nosotros tenemos misericordia de los demás. Por eso mismo, cuando ustedes y yo nos acercamos a Dios, recibimos el segundo milagro. La sanación de nuestro pasado. ¿Qué recibimos, hermanos? El cristiano restablece su vida. Y comienza a considerar que debe cambiar en su corazón. Que debe ser distinto. Este es un proceso muy lento, hermanos y hermanas. Un proceso muy lento. Pero que todos debemos tenerlo en nuestra vida. El proceso del cambio del corazón. No es lo mismo, hermanos, decir que somos cristianos a decir que somos cristianos convencidos. Porque hay cristianos que no están convencidos de la sangre de Cristo. Pero piden milagros. Y mucho cuidado con esos cristianos porque son malos. El cristiano convencido busca amar y pide el milagro del amor, del perdón, de la misericordia, de la gracia, del amor en toda su familia, en toda su comunidad. Mientras que el cristiano que no está convencido, se busca a sí mismo. Es egoísta en lo que pide. Es egoísta en lo que busca. Yo espero en Dios que al poner todas estas velas, no hayan peticiones egoístas ahí. Porque Dios no las cumple. Dios no cumple peticiones egoístas, aunque venga a llorar frente a Jesús. Jesús quiere un corazón limpio primero. Quiere un corazón que ame y que perdone. Un corazón que tenga misericordia. Un corazón que sea distinto. Un corazón que diga, buenos días, buenas tardes, buenas noches, ¿cómo le va? Ya comió. Un corazón que visite a los enfermos. Un corazón que ore por los demás. Alguien que sienta con sus hermanos. Eso es lo que buscamos. Jesús sana el pasado entonces. Es el segundo milagro. Cristianos que se sanan, comienzan a sentir las heridas de Jesús. Hermanos y hermanas. Un cristiano que se sana de su pasado, ya no comienza a buscarse a sí mismo. Es alguien que comienza a amar desde Jesús y con Jesús. Es alguien que comienza a amar desde Él. Y entonces cuando ve que alguien sufre, también sufre Él. Cuando ve que a alguien le hace falta pan, también le hace falta a Él. De tal manera que siente dolor con el que siente dolor. Siente tristeza con aquel que siente tristeza. Vive la angustia del que está angustiado. Y va buscando esperanza. Va buscando alegría. Va buscando que todo cambie a su entorno. No como una solución pasajera, hermanos. No como una solución del momento. Es una solución de vida eterna. Es decir, quiere buscar la salvación de su hermano. La salvación de los demás. Por eso mismo, la maldad sigue creciendo. Pero hoy queremos pronunciarnos ante el Señor de los milagros. Ante el Señor ensangrentado. El Cristo negro por su sangre. Manifestar que el bien debe vencer la oscuridad. Que la verdad debe vencer la mentira. Y que el ser humano en todo momento debe clamar a Dios para el milagro de la paz y del amor. Por eso, yo diría que este día debe ser el día de oración por la paz en el mundo. Especialmente en nuestras familias, en nuestro interior, en nuestra vida. El cristiano debe ser herido como su pastor. Y si un cristiano no se está sintiendo herido como su pastor, es un cristiano mediocre, hermanos. Si un cristiano no es herido como su pastor, es un cristiano mediocre. Debemos sentir el dolor de Jesús. Debemos sentir el dolor de Cristo. Debemos padecer también nosotros con Cristo. Debemos sentir la tristeza de sentir el dolor de aquellos que sufren y lloran. Eso es lo que el hombre y la mujer deben entender hoy en nuestro tiempo. Cuando un hombre o cuando una mujer se convierte, hermanos, sus heridas del pecado comienzan a ser sanadas. No se vuelve santulón, hermanos. Se vuelve santo. Porque hay personas que fingen santidad, pero no son santos. Personas que debemos caminar en la misericordia. Curar el pasado para curar a aquel que está en pecado hoy. Eso es lo que debemos buscar. No debemos buscar una comodidad espiritual. Donde vamos a nuestros templos para llorar y orar, pero después de eso no hay sentido de espiritualidad. Después de eso no hay amor, no hay coherencia en la vida. Debemos buscar amar. Por eso mismo el Maestro nos enseña a nosotros a tener heridas de verdad en el amor. ¿Cuándo tenemos heridas de verdad? Número uno. Cuando perdonamos. ¿Cuál es la número uno? Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Número dos. Cuando enseñamos. ¿Cuál es el número dos? El cristiano debe enseñar. Vengan a mí, los que están cansados y agobiados. Enseñar la misericordia a los demás. Con la vida. Mostrar compasión a nuestros hermanos. Misericordia a los demás. Los milagros, hermanos. Los milagros son consecuencia de mi conversión. ¿Qué son los milagros? Consecuencia de mi conversión. Como por ejemplo, hermanos. Las flores para una señorita son consecuencia del amor que un muchacho siente por ella. ¿Se comprende? Son consecuencia del amor. Por lo tanto, si en mi corazón yo he cambiado, Dios me escucha. Y Dios a veces escucha a aquel que todavía no se ha convertido. ¿Para qué? Para que se convierta. Mira qué bonito esto. Dios nos habla en cada momento, en cada circunstancia y en cada acontecimiento. Dios nos va hablando a lo largo de nuestra vida. Por eso mismo nuestra forma de pedir milagros, hermanos, es muy limitada en muchas ocasiones. Pedimos una casa para ser felices, pero no pedimos ser felices para vivir en nuestro hogar. Pedimos siempre todo lo material. Vengo a ponerte esta vela, señor de los milagros, para que me dejes un carro. Vengo a ponerte esta vela, señor de los milagros, para que yo pueda tener una casa de tres plantas. Te vengo a pedir, y a veces nuestra forma de pedir no es para el amor, no es para la felicidad. ¿De qué sirve tener una buena casa si vamos a ser siempre carudos? ¿De qué sirve nosotros tener un buen carro si a nadie saludamos, si a nadie le damos ray? ¿De qué sirve tener pan si no sabemos compartir? ¿De qué le sirve a usted tener ropa si se hace orgulloso? ¿De qué le sirve tener muchos pares de zapatos si al final discrimina a su hermano? ¿Se me entiende o no se me entiende? Entonces el cristiano debe comprender que al acercarse ante el señor de los milagros, el milagro que debe pedir primero es el amor. ¿Qué debe pedir? ¿Qué debe pedir, hermanos? El amor. Si hace falta el amor, dice San Juan, nos hace falta todo. No tenemos nada. Si en nuestra iglesia, en sus ministros, nos hace falta amor, también somos cómodos. También nos acomodamos en nuestra vida. Si a ustedes como laicos les hace falta amor, les cuesta perdonar y servir. Les cuesta entregarse. Y ahí andamos siempre pidiendo milagritos pasajeros, pero no buscamos los milagros que Dios nos quiere dar. El milagro del amor, de la alegría, del perdón, de la misericordia. Debemos pedir esos milagros. Debemos caminar en la verdad. Debemos buscar al Señor en todo momento. No nos limitemos en nuestras súplicas, porque Dios no es un Dios limitado. Dios es un Dios infinito. Dios es un Dios infinito. Y el cristiano debe comprender en su interior que la súplica que él debe traer debe ser distinta. Sepan pedir, le dijo el Señor a los discípulos. Sepan pedir, sepan qué están pidiendo, sepan qué estamos buscando. Hermanos y hermanas, hay algo muy importante que debemos saber nosotros. Cuando nosotros pedimos algo, el Señor siempre nos va a pedir algo a nosotros. Pero no te va a pedir ofrenda de dinero. Te pide que ames. ¿Se me comprende? Te pide que ames. Que perdones. Que tengas misericordia. Que seas recto en tu vida. Que camines en la verdad. Nadie de nosotros quiere ser herido. Pero cuando se ama a Jesús, se es herido con alegría. Cuando se ama a Jesús, se busca la verdad. Cuando se ama a Jesús, se sufre caminando. Cuando un cristiano no se ha encontrado con Dios, se va rápido de la iglesia. Cuando un cristiano no se ha encontrado con Dios, aunque sea servidor, siempre anda buscando mordida. Siempre anda buscando hacer lo que él quiere. Siempre anda buscando su grandeza. Pero nunca busca servir y amar. Nunca busca servir y amar. Celebramos hoy, hermanos, al Cristo ensangrentado. Ahí está. Se le coloca como Cristo negro, pero es su sangre recorriendo todo su cuerpo. Porque no tenía figura humana, sino que su figura era como la de un gusano. Su figura era como la de un gusano. Entonces, al que estamos celebrando hoy es al desnudo, al desprotegido, al escupido, a aquel que se siente solo. No se confundan. Ustedes vienen aquí a pedir humildad. No venga a pedir otra cosa. Seamos humildes. Seamos hermanos. Caminemos en la verdad. Nuestra sociedad exige hombres buenos y mujeres buenas. Exige hombres honestos y mujeres honestas. Hombres que hagan patria verdadera. Hombres que busquen verdad auténtica. Que liberen nuestra nación verdaderamente del mal, de la esclavitud, del pecado. Hombres y mujeres que caminen en la verdad. Hermanos, número uno, Señor, danos conversión. Número dos, Señor, llena mi corazón de amor. Número tres, Señor, quiero ser tu servidor y llevar la verdad a los demás. No llevemos oscuridad en nuestra mente. Llevemos al Cristo que padece y con el cual nosotros también debemos padecer. Viva el Señor de los milagros. Viva el Señor de los milagros.